Bienvenidos un día más a parar el recto y segundo vídeo del día El primero, cabrón, tenemos las rimas que enloquecieron al misionero parte 4 a mí también Y ahora tenemos una batalla que es que yo no sabía que esto estaba, pero está Así que es que no sé cuándo, yo es que no me entero de nada, cabrón Forzy Walls contra Skony, Chuty, batalla de exhibición, Jekla, batalla completa Gracias a Zoska Freestyle, os dejo el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor Sin mi carita y no sé, son 11 minutos de vídeo Yo no sabía de esta batalla, nadie me la ha recomendado Me la estoy jugando a reaccionarla como sea mala Pues vale verga, muchachos, y si vale buena, eso que se lleva el pecho moreno Así que ya lo sabéis, que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Tengo comercio y un comercio temblar Vosotros sois empresarios insensatos Porque a Gold Level no vais juntos, niñatos A mí un amigo vale más que cualquier campeonato Y para una amistad no me hace falta un contrato ¿Qué? 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 ¿Cómo vas a ser un obrero a estas alturas? ¿Cómo vas a ser obrero si no haces una estructura? Yo no hago una estructura en la improvisación Y tú tampoco en ninguna competición Soy los explotadores, eres este patrón Pero James Jack ha llegado la revolución No hace falta que me escupas, niga, hijo de puta Me la chupas, te la clavo en la movida ¿Obrero? ¿De qué manigas? Si no habéis doblado la espalda para trabajar en la puta vida ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Escupe en la cara! Yo no soy tu hater, niño Pero si llevo cuatro años dándote cariño Si hasta incluso te llevé a la gol level Hay que me forceto a una persona que te quiere Eres como todos los jefes que te critican al final de mes Que te dan cariño, que te dan placer Pero solo para darte el finiquito después El IVA, el impuesto de España Y tú eres una empresa en el free El IVA es con los 35 centímetros que mide su nariz Escucha, estamos en vida Somos la empresa de la liga Debemos que defender a este como Hacienda Maniga Porque somos un arma de destrucción masiva Pero me la suben el favoritismo Yo vengo para rapear y para seguir el ritmo Porque tú ya ves que ya lo dicto No me hagas un seguro, si no estás seguro de ti mismo Alegas atrás Levantame las manos, mira, lo hago después abajo Cuando agarro el micrófono negro, mira lo que trajo No te vienes Ose te vienes tú abajo Bien, vale Se viene la segunda parte ¿Uf? ¿Era qué ha pasado? madre mía cómo me está cambiando que si pinta y si pinta vamos a ver si luego hay que hacer algo pues suéltalo ahí suelta el mismo terror lo bueno es que soñe muy bien tú cómo vas a hablar de mi nariz si tu cabeza parece el bóngora de perfil no no el puto bolsito le detona porque sabes que yo vengo broda nuestra trayectoria os la suda broda el madrid ganó tres champions y mirad cómo está ahora bien pero chico mejor dale a los sobre la instrumentales que nos ganamos ya todos lo saben sólo te contratan a las cuatro para abrir los festivales pero sí que tengo melodía este hijo tiene y te reviento a mí me llaman para abrir los festivales por cierto a ti me llaman como influenza para que vayas a verlos pero no se está seguro con eso rapeando yo sé que los culos el cantautor y el friki seguro que corre como un niño en el área cincuenta aparente un personaje de esto los que te conocemos sabemos que mueres por dentro pero lamentablemente el presupuesto no está azul el cantador fracasado por el campeón red ahora yo tengo el pelo azul que se guía el mío se podrá negro algún día tú para curar lo tuyo tienes que viajar a turquía porque es un artista tiene que ir a turquía con sus problemas en el friki Y tú, pa' lo tuyo, visitar un nutricionista. Necesita viajar un nutricionista. A ti la anorexia no te la quita un artista. Chuty, ¿sabes cuándo ganarás una Red Bull? Cuando la internacional la gane en Estambul. Uf, ¿por qué va a hablar? Aprovecho, voy, me compro la cami y tarda a Turán. Yo no tengo pelo y eso no es bueno. Mi pelo es pobre y tu freestyle es rico, pero en relleno. ¡Uuuh! Eso es perfecto. Mi barriga tiene crecimiento. El gato de tu anorexia es perfecto. Porque puedes trabajar limpiando mangueras por dentro. ¡Oh! ¡Banqueras por dentro! Me lo dice este chico. ¿Sabéis por qué me habla de bañeras en el micro? Porque es como Raf diciendo, ¡cuantito, cuantito! ¡Oh! Sé que te encajo, solo me te pego pa' rapear y se le encajo. A Lescones lo de engordar creo que le cuesta trabajo. Pero es muy bueno, se puede duchar con escupitajos. ¿Cómo van a hablar de defectos, André? Defectos físicos, vosotros pedís Mayday. El triángulo y el círculo puerto un cuadrado al lado de una X y es un pato de la play. ¡Oh! 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 Eso sí es un buen 해서, un ladrithés, cabrón. ¡Y cuando iba con Asesino, bro, el momento exacto en el que se le rompió el corazón! ¡Oh! Pero lo de la play ha sido buenísimo. Sí, sí, sí. Por cierto, el año que viene llevamos a Bennett, lo siento, men, es que hay trenes que solo pasan una vez. ¡Ooooh! Viene pa' rimar y pa' lo demostrar la era, este es el nuevo Team España, colega, echar a pares, si no, es quien de los dos se va fuera. ¡Bien! 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 ¡Dale! Cuándo empieza en 3, 2, 1, 5! ¡El bolcito te la mete! ¡El bolcito te la mete! ¡¿Cómo?! ¡Ohhhh! Con quien quiero, tu con quien te conviene Con quien te conviene Si ni idea, levanta la mano Madriga que yo la tarima, resuelta la rima Y pelea, contigo en Go Level Y contigo en Pangea, da igual Con quien vayáis, sin perder y con quien sea Solo me voy a pegar un escenario Quieres solamente el juego Para telones a diario No queda vergüenza Ser traves trafalarios Solo tener amigos encima de un escenario ¿Qué pensáis en un revolver violento? La primera pareja perdiendo antecemento ¿Qué hice en la Go Level? Me dice este cabrón Lo que no has hecho en tu vida Eliminar a vos Eliminar a vos de actitud Levantame la mano con mucha virtud En la Go Level tuviste mucha actitud Sobre todo en la réplica Diciendo ¡Ey, Che, mi cordiós! ¡Alto! ¡No! 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 ¡No!